Las 21 combatientes de los municipios de la región participaron en el cuarto encuentro para la difusión de la justicia de paz comunal. En el marco de la promoción de los movimientos por la paz y la vida en esta reunión, se acordó la promoción de la justicia de paz comunal con la integración de los jueces de paz que podrá solucionar conflictos legales de las comunidades, como la convivencia entre vecinos, violencia de género, situaciones de terreno. En esta reunión también se consolidó la siembra de 101 plantas por la misión árbol. Más de 5.000 árboles han sido eliminados por guarimbas. Eso porque también los jueces de paz van a tener competencia en eso, van a tener la potestad de casar y también de divorciar, siempre con el consenso de la pareja, que de mutuo acuerdo decidan separarse. Esto para llevar la paz y la tranquilidad a todas las comunidades y que no haya impunidad. Y hoy vamos a darle los insumos necesarios para que nuestras combatientes ya vayan con ellos y vayan articulando de una vez en cada uno de los municipios y así concretar precisamente la plantación de por lo menos 107.000 plantas en el estado de Anzuategui. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!